Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor de la tierra han contemplado la victoria de nuestro mundo. El Señor de la tierra. Este es el que estaba hablando cuando dije que un hombre viene a mí, pero él es más grande que yo. No sabía quién sería, pero yo llegué a él con agua para hacer él conocido a los pueblos de Israel. Y John dio este testimonio? No sabía que él era el Espíritu, pero Dios, quien me ha enviado a los pueblos de Israel, me ha enviado a los pueblos de Israel y me ha enviado a los pueblos de Israel. Gracias por ver el video.